¿Qué medidas va a tomar la Junta de Castilla y León para corregir la alta tasa de emergencimiento que afecta a los médicos activos en Castilla y León? Creo que es concreta y creo que usted está capacitado para contestarla. O eso espero. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Muchas gracias. Antes de contestarle, que lo hago inmediatamente, le debo decir que, fíjense qué diferencias. Usted utiliza los datos del estudio del Consejo de Colegios de Médicos que su compañera de grupo parlamentario ha puesto verde o ha puesto como lo ha puesto. Pero me parece muy bien. Señora Budíez, la voy a llamar al orden, señora Budíez. La llamo al orden. No, la llamo al orden. Guarde silencio. Y ahora sí la llamo al orden. Me parece muy bien que se base usted en esos datos. Y entrando directamente a la pregunta, le contesto. Primero, desde hace tres años, y vamos a mantener esa política, estamos autorizando la prolongación en el servicio activo a todos los médicos de familia de Castilla y León que lo solicitan y a todos los especialistas hospitalarios de aquellas especialidades que hoy pueden tener riesgo de ser deficitarias. Fíjese, solamente en estos dos últimos años, el 35% de los médicos de familia que cumplían la edad de jubilación han sido prolongados. Esa es una de las medidas. El incremento de la acreditación de plazas que estamos reclamando al ministerio y que esperamos se produzca. El incremento de las plazas de formación de especialistas en aquellas especialidades y, en particular, en medicina familiar y comunitaria. La convocatoria de concursos de traslados y de oposiciones que después le podré detallar un poco más. Son un conjunto de medidas que hemos adoptado algunas de ellas y que vamos a seguir adoptando en previsión de este problema, que es un problema, no sé si lo ha visto usted, situado para dentro de diez años. Tenemos tiempo para las cosas que ya hemos hecho y las que tenemos que seguir haciendo para evitar que eso genere cualquier riesgo para la atención sanitaria. Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Hernández Martínez. Bueno, señor consejero, hay que tener cuajo para que usted venga aquí a hablar de datos. Dígame, los consultorios, ¿cuántos consultorios están abiertos todos los días de la semana? ¿Cuántos consultorios están abiertos todos los días de la semana? Mi compañera, la señora Godíez, ha hablado de valoraciones. Yo le estoy hablando de datos. No confunda las cosas, porque igual lo que le va a pasar es que va a tener que salir mañana y corregir. Bueno, porque a usted hoy se le ocurre una cosa, la dice aquí en el Parlamento y mañana la tiene que corregir. Mire, los datos, lo que dicen y las especialidades que son deficitarias, un tercio de las especialidades están por encima de la media. Y la especialidad de médicos de familia está en 53 años, señor consejero. Pero ya se lo ha dicho antes el señor Tudanca, usted tiene guardadas en el bolsillo 467 plazas que podía sacar de mira en especialidades. Pero da la casualidad de que no tenemos los datos de médicos de familia. Usted igual aquí se los puede sacar del bolsillo y hacer algo más en vez de estar en su despacho tocándose la oreja y esperando a ver cómo se solucionan los problemas de la sanidad en Castilla y León. Porque mire, usted ha hablado de los datos de frecuenciación, le voy a hablar de los datos de presión asistencial en los médicos de familia. ¿Usted sabe que cada médico de familia en Castilla y León atiende a 24,36 personas al día? Eche cálculos. Diga a ver cuánto un paciente puede estar con su médico de familia. Y en algunos casos, en las zonas urbanas, en Ávila, superan los 30 pacientes, en León superan los 30 pacientes, en Palencia superan los 32 pacientes y en Soria superan los 32 pacientes. Usted dígame medidas concretas y no me diga que me las va a detallar a continuación. ¿Tiene usted la oportunidad de hacerlo aquí? Eso sí, piénselo bien. Recapacite. No vaya a ser que mañana tenga que corregir otra vez. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica, el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Muy confundido le veo. Fíjese, el dato que nos ha aportado, que cada médico atiende 24 pacientes al día, no es correcto. No es correcto. Y le echo la cuenta. 24 pacientes al día, ya sabe usted que los médicos de familia reclaman 10 minutos por paciente. Señor Hernández, le llamo al orden. No, no, le llamo al orden y como vuelva usted a hablar y le vuelva a llamar al orden, le voy a expulsar del hemiciclo. Así que, por favor, es que usted tiene la costumbre de hablar reiteradamente y lo sabe. Así que le llamo al orden, por favor. Escuche, 24 pacientes por médico. La reivindicación de 10 minutos por paciente supondría 240 minutos. Como usted sabe que cada hora tiene 60 minutos, serían cuatro horas de trabajo para dar respuesta a una reivindicación histórica. Pero el dato que usted utiliza no es correcto. Ese es el problema. Ese es el problema. Que ustedes utilizan datos que no son correctos, fundamentalmente. ¿Sabe usted en cuánto hemos incrementado las plazas de medicina familiar y comunitaria en tres años? La oferta en un 25%. En un 25%. Hasta llegar a las 120 plazas de la última convocatoria. Y usted dirá, son pocas, probablemente. Queremos ofertar más. Pero para eso, y este es otro ejemplo, el ministerio nos tiene que ayudar. Y tiene que acreditar unidades docentes. Por ejemplo, en Aranda, en Miranda, en Valladolid y en Burgos. En algunos casos, desde hace cuatro años, hemos pedido más plazas docentes y el ministerio todavía.